Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Se escucha. ¿se escucha? Sí. ¿Se escucha? ¿Por qué hay mensajes? Dice que no se escucha? ¿Entonces se escucha? ¿Se escucha? No. No se escucha. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Perfecto. Ya. Muy buenas tardes. Bien. ¿Quién me podría decir un factor biótico? Está fácil por ahí. Ya, sabemos que los bióticos son todos los organismos vivos, ¿no? La parte vía, ¿no? Que interactúan entre sí en un sistema. En términos, puede ser cerrado, puede ser abierto, ¿qué puede interaccionar? Bien, ¿no? El ejemplo, como lo ven ahí, la imagen puede ser las plantas, puede ser un sistema, ¿no? Un parque, todo ello. Un factor abiótico, ¿qué podría ser? Toda la estructura de un subsuelo, ¿no? Tiene nutrientes, tiene todo ello, pero no es la misma que existe en la vida de la Tierra. Y deberán, pues, existir ciertos elementos para que sean llamados inertes, ¿no? A ver por acá. Piedras, muy bien. Ahí en la virtualidad, en la sala virtual también están participando. Bien. Entonces, el medio ambiente en el tema, en el aspecto del ambiente social, estamos hablando de tres puntos muy importantes. Lo que es sociocultural, qué son las tradiciones, qué son las restricciones, el socioeconómico y el sociopolítico. Vamos a detallar de estas tres, ¿bien? Porque de ahí nació los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Habrán escuchado las ODS? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguien escuchaba el tema de los 17 Objetivos de Desarrollo? ¿No? Así es. Pero para eso, por ejemplo, ¿qué importancia tener el Ministerio del Medio Ambiente acá en Perú? No sé, ayuda con la normatividad, por el cumplimiento, quizás también para ciertas protecciones. Por ejemplo, hace poco se tuvo una sanción administrativa por un pofedales, claro, dentro de los clasificadores de los humedales, en la mina, ¿no? Ajá. OEFA también llegó. Llegó la OEFA y bueno, pues ese organismo de evaluador fiscalizador ambiental, pues dentro, también con el apoyo del Ministerio del Ambiente, no es que digo que está dentro allí, sino que está en apoyo, ¿no? Hacen esta evaluación y hacen la sanción pertinente de un bofedal impactado. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Saben qué es un bofedal? Dado que los dos son ingenieros ambientales y ustedes. Ah, mira. Así ya, lo entiende perfectamente. Mira, porque en este, en lo que es mi maestría, que fue en gestión de administración ambiental en la Universidad de Chile, hicimos el preliminar. ¿Ah? Ah, mira qué bueno, mira. Ahí estamos. Entonces, este, este proyecto, hicimos la propuesta, lo, lo aceptaron en la empresa Nexer Ruzos, en el Cerro de Pasco, y bueno, se ejecutó. Pero este, para hacer una remediación de los bofedales, no me van a dejar mentir, que son de cuatro, de cuatro años aproximadamente, ¿no? Claro, depende del área. Y era un área, pues, ya, no 12.000 cubos, ¿ya? Entonces, para una solución en ingeniería ante esta sanción, sancionador administrativo, el PAS, este proceso administrativo sancionador, que se llama PAS, que ustedes ya lo deben conocer, en nuestras alturas, es que tenemos que dar una solución. Ya, este es el plan, se aprobó. Pero aparte de eso, aprovechamos también de que hay comunidades, el factor social. ¿Se acuerdan en la diapositiva anterior? Ya. Toda empresa, todas las empresas, la mayoría, al menos como yo soy rubro de ingeniería de minas, necesitamos cumplir con el tema social. Si no lo cumplimos, hay otro sancionador. Pero para eso combinamos el proyecto de investigación del tema del bofedal impactado con el aspecto social. ¿Qué hicimos? Ah, bien, la comunidad nos dijo, nosotros tenemos que cumplir, tienen que cumplir conmigo en darnos trabajo. No, bueno, es que no tienen mano calificada. Ah, bien, mano no calificada. Bien, correcto. Hagan su empresa, les damos el trabajo de hacer la limpieza manual. Y ya los vamos capacitando para otros trabajos que, pues, cumplen con los perfiles, ¿no? Entonces, con eso, con nuestro proyecto, nuestra propuesta, se generó, pues, la participación de las comunidades. Hicieron su propia empresa y apoyaron, pues, con ciertas certificaciones. Entonces, prácticamente hemos cumplido con el aspecto ambiental, con el aspecto social. Comunidad y también solucionando este PAS, ¿no? Pero para eso, para entender toda esta problemática, hay que entender qué es el Ministerio del Ambiente. Bien, el MINAN, ¿no? Fue creado, ya saben, en el proyecto legislativo, 10, 10, 10, 13, en mayo del 2008. El mismo, bueno, ha tenido el 10, 39, que establece lo que es las organizaciones y las funciones respectivamente que se tiene que dar en cumplimiento. Todas las empresas mineras, nosotros tenemos que dar un informe. ¿Qué aspectos ambientales han estado cuidando? ¿Qué es? ¿Había alguna alteración? ¿Una corrección? ¿Eso es tu impacto ambiental? Si es que se va a hacer una ampliación de una mina, ¿no? Ahí estoy. Exacto. Ahí voy, ahí voy. Bueno, cuando, como les estaba diciendo al inicio, el estudio de impacto ambiental, para una ampliación, no, para una ampliación, ya se tiene que necesitar. No se puede hacer ni producción, repito, ni se puede extraer sin una licencia ambiental, ni una licencia social. Y esta licencia ambiental tiene que ver una aprobación del estudio de impacto ambiental. Ya sea detallado o semidetallado, depende del proceso que se tiene que ejecutar. Pero eso es en la ampliación. ¿Qué pasaría en una mina que se quiera producir? También. Es antes, no después. Antes. Pero si hay una modificación de que se necesite de forma urgente, también lo pueden hacer las consultas. Y ese estudio de impacto ambiental, hay aspectos negativos y positivos. Netamente. Ahí viene la tarea del ingeniero. ¿Qué hacemos? ¿Qué controles tendríamos que trabajar? ¿No? Entonces, por eso es que les decía, ¿no? Esta empresa, Nexo Rosorio, le doy este ejemplo. Se creaban las rutas mineras, pero no se daba la importancia del Ransom, el convenio de que había esa protección a lo que son los humedales. No tenían esa asociación. Siendo una empresa brasilera. Entonces, ahí las incongruencias que a veces nosotros los ingenieros, bueno, no soy ingeniera ambiental, pero me encanta el tema del contorno ambiental, por eso los ingeniero maestría. Y me doy cuenta de la importancia que hay, la opinión del ingeniero ambiental en todas las empresas mineras, ¿no? Esta importancia que se tiene al momento de revisar los proyectos, los informes, las exposiciones gerenciales, cuando hace 10 años no se pensaba que ambiental podría combinarse con la minería. Yo les digo eso porque yo, por ejemplo, en principio, yo quería estudiar ambiental, ¿no? A la par con la minería, pero era muy, muy, muy peleado. Era muy, era como si dice un paradigma contra paradigma. No se podría hacer eso, ¿no? Porque decían que el tema de minería contamina el medio ambiente. Se tiene esa lógica, ¿cierto? Pero ahora ya no es así. Ahora las minas, pues, este, se les exigen desarrollar o cumplir estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que vamos a mencionar, ¿no? Pero para eso también hay que entender qué hace Ana. ¿Han escuchado lo que es la teoría nacional de agua? Ana. ¿Saben qué función netamente tiene? Puede hacer reportes ante cualquier contaminación con las aguas, hace exploraciones de aguas subterráneas también. Exacto. Exacto. Pero no tanto se ve eso. O sea, no, su labor no es eficient en cuanto a lo que es y lo ver en el que es. Justamente. Ahí está. Sí. No, no tanto actúa o es de la misma manera. Exacto. Sí. Ahí, ahí hay una gran cantidad de casos ustedes lo deben sumamente estar ahí visualizar que por ejemplo hay una contaminación del río. Yo soy de tira por eso no les estoy comentando y acá en Moquegua he escuchado mucho el río este por allá aquí exacto y este río pues este también como parte de mi exploración de geología visualizo también qué minerales hay y todo eso se base pues este Ana, ¿no? No que hay una contaminación que hubo anteriormente pero también hay una alteración mineralógica y eso es lo que dice, ¿no? Yo estoy llegando justamente a ese a ese entorno para poder sacar muestras y hacer el análisis pertinente, ¿no? Debo decir ahorita es así, ¿no? Pero Ana y muchas este como EFA Ana Tienen ese problema que no exponen todo no les voy a mentir que sí no, que sus reportes son leales no, la vida ser una ingeniera de minas no, no, no eso es mentir eso es mentir exacto es que todo ahí hay un problema político que es que se tiene todavía hoy en día ¿no? y es que siempre va a ser una batalla entre lo que es el Ministerio de Energía y Minas con el Ministerio de Ardícute por conveniencia por intereses políticos más que nada yo pienso ¿no? Exacto entonces decíamos ¿por qué no se cumple la ley general del ambiente? porque hay un interés político ya esto esta parte del inicio de las leyes ya lo han escuchado lo han leído lo han visto ¿se ejecuta? siempre cuando hay vengo a una exposición de medio ambiente siempre entramos a la decisión ¿pero se cumplirá? ¿qué dice el ingeniero electrónico el minero ambiental se reunían todos ¿no? pero ¿cómo podemos hacer? ah bueno ahí vamos con otro tema ¿no? que se cumple la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental ha sido un desafío para las minas cumplirlo pero no te digo que todas las minas ¿ah? te digo las que son desde mediana a gran minería porque sin esas si no las cumplió sí ya fueron pero ¿qué hacemos con las pequeñas? ese es el problema que nosotros tenemos todos en minería al menos no cumplen si hablamos de construcción peor ¿no? entonces ahí viene el organismo de sancionadores ¿no? ¿quién lo hace? puede serlo cualquier persona hay un marco normativo sobre lo que es límites máximos previsibles ¿lo han escuchado? sí ¿no? dependiendo el rubro cuidado porque ha habido casos en comuneros nosotros le decimos comuneros a los de comunidad que sancionaban ¿no? que ya no se cumplió hemos traído una de esas una consultora medias no pero si no es el material ¿cómo van a pasar los límites? por eso es que el ingeniero ambiental puede trabajar en las consultorías de las comunidades y darles una información más pertinente lo que les estoy diciendo no es un modelo de negocio sino que necesitan el asesoramiento de las comunidades para antes de hacer una sanción ¿no? es por eso que es importante el ingeniero ambiental y un abogado para poder hacer el cumplimiento de lo que es los límites máximos permisibles porque ya ha pasado al menos en Cerro de Pásco y en Marcona que también estuvo por allá ¿no? pero para eso si hablamos de límites máximos permisibles estamos hablando de estándares nacionales de calidad ambiental para agua están los estándares de calidad ambiental para el aire lo que es estándares de calidad ambiental de ruido ha habido estudios y hay proyectos que ciertas ciudades buscando la ciudad sostenible se busca pues que no haya esta contaminación sonora ¿no? y hacen tipos de ensayos no sé si lo habrán escuchado han visto han ido con el tema de laboratorios ambientales para ver los proyectos que ahora se necesitan al menos en Lima son ellos porque si vas a Lima hay una gran contaminación sonora ¿cierto? entonces ¿dónde están los profesionales que puedan aportar los proyectos de las municipalidades otra cosa es que también los gobernadores apoyen a este tipo de proyectos pero ahora la agenda 2030 vamos a tener el trabajo de hablar con la gobernadora por ejemplo ¿no? de Moquebo ¿no? no pero esperen de 2030 porque después vamos a dar una reunión de la ONU y luego vamos a la extensión del 2050 ajá ya estamos ¿no? miren ¿ustedes por el peruano? no yo soy peruana ya me presento para que más o menos me enfoquen y hagan todas las preguntas posibles yo soy la bueno Elisa Mejía sí yo soy docente de la Universidad Nacional de Moquegua voy a participar en el foro internacional de la Agenda 2030 2050 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para presentar Perú bien nos han seleccionado unos 5 peruanos a nivel nacional para poder ejecutar este tipo de proyectos en mi caso va a ser ODS 9 ¿no? que tengo relación con tanto la empresa angloamérica para trabajar sobre temas de un proyecto sobre lo que es innovación ¿no? y ahora pues vamos a tener reuniones con la gobernadora pronto ¿no? pero a eso designación designación ¿designación? que está usted posecionada justo por los lugares de los carreros que podría poseer mucho a las sociedades que sí uno de ellos es por eso que diferentes imágenes que sería el genio en el campo en otra en otra población que está que está en el campo ya se han detectado las condiciones que se han detectado los carreros entonces en un estado que sí hemos tratado que era un contrato en la una pero no en un centro de la unidad ah ya el tema el tema de ambiental sería mucho relacionado a una pequeña conclusión de un futuro ¿ya? en el tema porque sabemos que para poder esas páncreas ser examinadas claro y a la vez también ayuda a mí que para los y poder no demorar este tipo de de mucho tiempo ¿no? de que sea a fondo plazo ¿no? ¿usted cree que sería para la seguridad? Sí es factible solo que es la conversación y los convenios que se quieren trabajar por ejemplo hace poco hubo problemas en la UNAM ¿no? con la comisión eso es un factor eso es un factor que yo siempre lo veo y viene uno nuevo ya vamos a hacer esto de las ODS ya perfecto vamos con la comisión pero me cambian otra vez y después otra vez ya y ahí está claro exacto 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 y no no y no está la cantidad de años para entender qué es lo que hay en Moquegua o cómo se comporta por ejemplo yo llevo en Moquegua ya cinco años ya poco a poco yo me he enterado ya vengo desarrollando y esto y yo voy entendiendo pero que venga un externo es un poquito ya es mentirle decirle no ya lo vamos a hacer ahí no lo único bueno lo único bueno que yo rescato es que ahí está el convenio y con esos convenios yo ya facilidades más rápido ¿no? es por eso que ahorita mismo vamos por acá vamos por aquí de los presentes me voy por acá antes de ir por allá ¿cuántos de ustedes saben sobre los objetivos de desarrollo sostenible? a eso voy estos 17 objetivos ya entiendo que acá la docente también lo entiende y el resto lo han escuchado cuando se han creado quién lo creó no sé para hacerse planificador han tenido que venir por la ONU han tenido que llegar a los a nuestros convenios que hay niveles internacionales ¿bien? entonces se entiende cómo se comporta estos 17 objetivos de desarrollo sostenible ¿qué queremos? fin a la pobreza ¿cómo hacemos que Moquegua haya ese fin de la pobreza? que ciertos servicios y proyectos haya este compromiso y ejecución de que todos los asentamientos humanos tengan los recursos más básicos los servicios más básicos ¿los hay en Moquegua? yo no sé que la pobreza de eso estoy haciendo parte de la misión que recomienda que es la primera misión de de aquí de primero formal no yo considero que una de manera ordenada y del mercado no es que lo digan como el texto pero por lo menos sigo logístico de 1980 porque ahora no es desordenado yo considero eso es básico muchas veces las autoridades no tienen esa opción también las autoridades no tienen la opción de técnico que contribuyan el poder de morar en ese entonces mucho profesional capaz no solamente ojo delito no solamente delito de etapa es humano pero que las autoridades no solamente tienen temas políticos no sino lo que se da la autoridad lo que me dice es un problema de lo que las ODS son ciudades y comunidades sostenibles ¿cómo llego para que haya un ordenamiento territorial? está adentro ahí exacto pero ¿cómo lo hago? ya ahí viene el detalle Moquegua ya está hecho está ahí nomás en la plaza de armas ¿cómo lo remuevo todo? ¿cómo? ¿pero cómo puedo mover todas esas carreteras a su vida como para ir a la plaza de armas cosa que los ingenieros civiles que aquí me aportan me ayudan con un grupo de investigación han hecho todo el análisis de Moquegua y es bastante complicado hacer un ordenamiento territorial cuando ya están las cosas y peor las invasiones eso es lo peor ¿no? y lo peor que cuando fuimos a las invasiones para hacer el levantamiento topográfico y la evaluación de un instrumento de investigación nos ataca a los venezolanos los que están escondidos claro o sea bien difícil pero nosotros como los agentes de cambio no podemos decir ya es difícil y no se hace nada aquí se tiene que buscar soluciones ¿no? ya no se puede hacer esta parte relativamente nada pero se tendría que ya hacer una aprobación de un proyecto para un ordenamiento territorial por ejemplo los clubes ¿no? que se puede trabajar de esa manera desde una base con el geólogo con el ingeniero civil con el arquitecto ¿no? con el ingeniero sanitario con los planos que todo ello pero ¿dónde nos estamos basando? ¿dónde queremos llegar? ¿dónde es que la municipalidad o las empresas las autoridades es crear una comunidad y ciudades sostenibles? Exacto para eso lo que dijo desde mira ¿dónde inició? ODS 1 y se fue a la 1211 y es así como nacieron las ODS porque después de ahí ¿tú crees? cuando yo dije clubes va a haber un va a decir mira no creo que se molesten porque lo he escuchado mucho acá y el más en la NAN ¡ay no! ahí viene el de Puno ¡ay no! que viene el de Moquegua ¡ay no! que viene de Caruma no se ha escuchado así ¿qué queremos hacer? reducir desigualdades queremos reducir todo ese tipo de desigualdades que hay exacto y cuando cuando fui a Carumas ¿no? para hacer un análisis me di la sorpresa que todavía hay ¿no? de buscar la ODS 5 la igualdad de género la mujer qué importancia y qué papel hay la mujer en la ciudad en la comunidad o en la ingeniería o en lo que es este el papel que se desempeña siendo ingeniera de minas he visto tantos casos de violencia con la mujer actualmente no digo que ha pasado actualmente seguimos con este tema y hay que seguir combatiendo ahora ¿qué tiene que ver este tema de los 17 objetivos de desarrollo sostenible con el módulo de medio ambiente? porque todos estos 17 objetivos cada uno se va a alinear con la cultura ambiental igualdad de género bien vamos a estudiar lo que es educación ambiental de esa educación ambiental se van a cumplir los 17 criterios para eso hemos estado tenemos un proyecto que va a trabajar con todas las municipalidades de Moquegua y se va a iniciar desde lo que es el EBR o sea de lo que es los colegios incentivar a este tipo de los 17 objetivos de desarrollo luego vamos ya las universidades ya iniciamos ¿no? porque ya las universidades he estado con un proyecto con ellos este y ahí están con su voluntariado de acción ambiental eso fue ejecutado por mí y con mis con mis voluntarios que de una otra manera se llegaron a usar este 17 objetivos de desarrollo sostenible con con él la única finalidad de aumentar su cultura ambiental ahora yo les pregunto Moquegua ¿cuánta o cuál porcentaje tendrá de cultura ambiental? Comenzando estamos hablando de cultura ambiental ¿no? y de unidad al pueblo porque justo creo yo que cuando uno tiene identidad ¿no? identidad uno lucha por todo lo que es motivo a lo que puede hacer a visitar el pueblo ¿no? ¿quién es? puede ser a visitar el pueblo de identidad exacto pero acá en mayoría a comparación de eso acá hay más silencio hay un silencio pero un silencio discúlpenme que huele a otra cosa ¿no? así es todo es gratis no tómate de trabajo y te quedas callado para tus familias para tus hijos compras por casa ¿no? entonces pero esto con su cuenta que me dicen ¿no? yo estoy trabajando en el segmento que no puedo hablar ¿no? porque no me dan a despedir así es es una situación bien difícil ¿no? también trato de ponerte yo del lado de ellos que van a estar pecados que van a estar y van a poner la cruz y no nos atajó la cruz pero creo yo que una persona muy indelita como lo que es soy un ejemplo pero es chile ¿no? su policía o para dinero chileno o para su policía creo que la diferencia es biológica así es mucho 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 ¿no? hay que es lo que quiero realmente yo para mi pueblo ¿no? no voy a tener solamente identidad de la fuerza de mi casa para ti ¿no? Dios no nos trajo solamente para vivir una vida familiar ¿no? ¿y qué es el entorno? el entorno es que se fija a la mujer a la mujer a la mujer creo que generalmente la persona es el humano que viene o sea de revivir sabiencia o cuarentena o a la cincuenta o a la cincuenta para que discúlpenme que estamos dando la vuelta ¿no? vamos a ver esto lo vamos a morir o bien en todo el sentimiento para hacer algo con mi vida cuando muy bien lo he podido hacer un pódico ¿no? ¿no? la posibilidad sin vida al día de feliz común ¿no? todos estaríamos dejando un legado para que el entorno claro pero eso no me fue y así como estamos como estamos es por eso que se creó ¿no? hasta el dos mil treinta y como lo creo cuando llegó y dijo no es que ya se amplió hasta el dos mil cincuenta y es cierto porque el año el año pasado en junio junio fue creo que sí junio julio se reunieron se reunieron las ciento no veintitrés países que están comprometidos a las siete objetivos de desarrollo y sostenible y decimos ya están las ODS pero no hay incumplimiento y hablaron de Perú el representante de Perú lamentablemente no pero cuando dio una entrevista aparte dijo no no pero sabes que no hay incumplimiento y a qué voy pues y a qué voy entonces es por eso que rápidamente llamaron a una gran cantidad de representantes de Perú para ver desde ya trabajar qué se puede hacer pero sabes que con lo que me dices identidad ¿no? ya sé que será ayer estuve hablando con un moquehuano así de años ya netos raíces aquí y me dice acá moquehuano es triste o sea triste porque ¿qué pasa? hay un montón de dinero y hablo del cano minero solamente del cano minero donde estoy hablando ¿dónde están los proyectos? que solamente por remodelar las pistas que por pintar y repintar se queda ahí el dinero no ¿y qué pasó? no hay ninguna mejora ¿dónde están los directivos? ¿dónde están pues las funciones y o el ¿cómo se dice la transparencia? ¿no? ¿de cuánto gastaste? ¿qué es lo que gastaste? ¿dónde está la exposición de ello? es por eso que se quiere ejecutar las instituciones sólidas o de ese dieciséis y ahora según el que vamos a tener reunión en Argentina en julio es que los líderes tienen tener la presión hacia los lo que son los la gobernanza los alcaldes los regidores a ver por favor alcalde y demuéstreme cuánto ha gastado ¿cómo lo ha gastado? y lo expone en una gran cantidad o lo expone pues online que se yo ¿no? eso se necesita pero para eso hay un mecanismo ¿cómo la gente que lo puede es decir hay un podcast de la salida en cada institución pública tiene que colgar ahí ¿no? ahí viene pues un pequeño parente cuando era mucho más joven ¿sí? ahora que es la teoría de gobernanza la teoría la subida con el gobernanza a la que es la que es a cuatro hasta seis periodos casi se puede decir de las mismas de las mismas políticas claro claro pero por lo menos un objetivo una visión continuaba ya la que ya ha estado con julio cuando periodo pero por lo menos entonces había ahí les digo esa situación de gobernan que la alcaldía recibía hasta el último con la de las el último ciudadano pobre lo recibía la alcaldía lo oía pero ahora los alcaldes dicen ya reciben los pueblos pasan un momento de 10.000 niños no dan audiencia pasa el 5 o 6 que se reciben insistencia y a lo mejor lo que la gobernanza es hoy en día no lo hacen en teoría todas las autoridades casi un 90% de nivel nacional como trabajan el palo exacto y es que ese es el problema que hay hay que decir el que habla del manchado mayor es un poco increíble la teoría no guasa ahí viene pues el trabajo que nos toca ir ver en el campo a ver qué podemos hacer ahora en esta situación a mí me toca lo que es la industria innovación y infraestructura o de C9 a ver imagínense la gobernadora que ya beco y eso es que saúl ángel ya ya tiene la política de desarrollo sostenible ya lo he estado ahí ya visualizando y viendo los cumplimientos con sus indicadores es más yo lo he visto o sea que yo no no puedo mentir saúter no lo sé yo no puedo decir nada por saúter y hasta ahorita no abre no lo veo o sea ahí es viene la la congruencia porque y y esta reunión con la gobernadora a ver cómo va a tomar esta actitud ¿no? ahora yo anticiparme no puedo pero de que existen grandes problemáticas en cada ciudad sí ¿cómo lo podemos ejecutar? pues tiene que ser en orden ¿no? ver ¿desdónde nace? ya yo quiero que los ingenieros civiles que están allí en lo que es las municipalidades ¿qué puedo hacer? ¿cuál es la mejora que me pueden hacer para la ciudad de Moquegua? tienen este monto listo háganlo ya pero todos los parques que sean autosostenibles con muros sostenibles por ejemplo con muros sostenibles y que este me me déa pues fresas me déa ciertos materiales para el consumo mayoritario ¿tienen esa idea? no ¿por qué? si ahí están gastando el agua yo he visto el parque de San Antonio yo he visto su place de armas creo que se llama ¿no? place de armas de San Antonio están sus jardines pero si pueden poner muros sostenibles pueda una mejora en lo que es su gestión de administración ambiental me van a decir que no en la place de armas ¿qué se podría hacer? ¿se han puesto a pensar? entonces esa es la idea que queremos ahora de cambiar esa educación ambiental esa cultura ambiental ¿por qué decía eso? ahí voy como les repetí acá en Brasil que hace poco estuve es otro tipo de vida ellos sí se identifican decir no yo quiero que se cumpla sí o sí el tema y el enfoque ambiental voy a reclutar estos tratadores como repito que ahora aquí se llama recicladores y hacían un tema de emprendimiento en base en el enfoque ambiental desde su reciclaje ¿alguien lo hace acá? yo cuando llegué a Camuca de Guaya dije ¿dónde están los recicladores y cuáles son sus empresas? ¿me puede decir alguien? porque a suerte no encuentro en hilo en hilo en hilo justamente ayer en su ciudad después lo que usted decía allá gracias a la gran agua que había acá en la ciudad nos hemos tomado agua de bocina ya ¿quién los premios? incluso nos ha regalado una planificación la ayuda con que no lo está con que no pero esa fue una feria me supongo esa es la famosa ecocante que se tuvo en varios puntos a nivel nacional les comparto ¿no? yo soy la coordinadora nacional de campañas de Perú entonces yo tengo reuniones todos los sábados y domingos con todos los departamentos ya hay cierta cantidad de jóvenes universitarios técnicos ¿qué es lo que van a hacer por su ciudad? ya yo soy de por ejemplo porque acá también es Moquehuay yo soy de hilo ya yo pertenezco a tres ONGs ya perfecto ¿qué van a hacer? no vamos a hacer limpieza de playas ya eso ya lo han hecho ya tiene otra cosa tiene otra cosa ya entonces voy a hacer recolección de estas chapitas ¿no? y voy a hacer el intercambio con plantas que nosotros hemos realizado con la germinación ya eso es una opción y poco a poco vas cambiando ¿qué hizo hace poco este Cusco? hicieron en la plaza de armas gracias al apoyo de una institución educativa queremos colaborar con el tema del medio ambiente bien queremos reutilizar el pelo de la mujer ¿cómo lo van a hacer? bien lo que vamos a hacer es que cumpliendo el ODS 13 que es acción por el clima más el ODS 5 igualdad de género queremos que 10 papás estén en la plaza de armas en vista de todos y hagan una trenza un peinado a su hija díganme una cosa Cusco y Huánuco que tienen ese problema del machismo ¿no? ¿quieren hacerlo? ¿quieren hacerlo? ¿puede un papá hacer este tipo de acciones? ¿in público todavía? o sea fue una gran batalla para esos chicos ¿sabes? y es por eso que les digo tener este tipo de desafíos es es alentador porque te te muestra a ver qué es lo que va a reaccionar el pueblo ¿no? pero con ese pelo al final llegamos con 10 papás y llegamos ¿no? a duras pero llegamos y reutilizaron ese tipo de pelo para niños en la casa hicieron tipo pelucas y eso es buscar las alianzas para lograr los objetivos pero han hecho una reutilización han contribuido con el tema de educación ambiental y han contribuido a dar un impacto en la sociedad porque no mucho no muchos hacen esto imagínense eso en Moquegua y en Carumas o no sé en San Cristóbal que por ahí veo ciertas cosas todavía todavía no todos ¿no? es un impacto que estás haciendo esa es la labor que tenemos nosotros ahora en el tema de medio ambiente de desarrollo sostenible las empresas nos tienen que apoyar ahora ahora esa es mi meta ahora del año 2024 hasta lo que venga con las empresas alinearme y dar su apoyo en varios puntos de Moquegua que me toca ¿no? ahora para eso hacerlo a nivel nacional ¿es difícil? no es difícil pero que sí es complicado fue que sí laborioso sí yo ya llevo como más de seis años en ONGs en asociaciones no solo en Perú sino en Brasil y México que con ellos he trabajado más ¿no? y para eso me ha nacido desde que pisé en Minas desde que hablo desde que estudié en Minas ¿no? desde el primer ciclo fue que escuché escuché sobre el tema de los objetivos no nacieron todavía había escuchado qué cumbres qué temática se puede realizar cómo puedes cambiar un estilo de vida de una persona ¿cómo lo haría? ¿cómo puedo cambiar? por ejemplo con seguridad de una industria ¿no? X si ellos no quieren cuidarse ¿cómo hago para que esas personas cabien y quieran cuidarse? estas personas que esta sociedad quieren votar seguir desregando pues residuos ¿cómo hago para un cargo? ¿cómo lo haría? ¿qué estrategia tendría que utilizar? es ahí que viene la administración y gestión ambiental con náguex no, no no la comida de café eso no me hablo de náguex o sea ¿qué significa? no se han escuchado los náguex estratégicos que utilizó el ministerio acá peruano para recordarte en tu celular recuerda tienes que salir de casa como historilla recuerda esas alarmas cada rato es que porque el ser humano entiende con la parte con la repetición con algo impactante cuando hay un cambio cuando hay una alteración por eso he visto sus expresiones cuando les dije habían 10 papás que empezaron a hacer eso es una alteración es un cambio eso me ayudó a entenderlo con el doctorado de ciencias de educación para entender lo que es la neurociencia en los seres humanos eso es parte de esos estudios que estoy realizando ¿no? mira no soy pedagoga ¿no? pero yo soy ingeniera de minas pero entendí que la ingeniera de minas ingeniera ambiental con el tema de educación y hasta ahorita ¿no? no es imposible recibo ese tipo de comentarios pero ¿cómo? si no eres especialista en pedagoga que no eres ingeniera ambiental neta no es imposible no es imposible las personas son muy comunes como hombres o mujeres de verla no es imposible los demás que lo han tratado y yo estaba en un instituto que lo valida lo que se hace para un periodo de tiempo bueno más allá de todo el drama de los institutos de inviernos porque yo sufrir que me trataba conmigo tenía tiempos hábitos y por lo que no se le fue repite por supuesto no 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 puede eso repite 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 exacto entonces esa estrategia de las nagex ha servido mucho para el tema ambiental para mejorar una gestión ambiental acá su compañera quería quería aportar ya sí los los catadores ¿no? por los procesos sí sí la gente sí pero hay cosas que tú lo cuando todo todo sea repite la naturaleza ya 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 te entendí no es hasta no 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 es En este caso es que cuando otras personas decían que se quiera buscar un sitio o que hacían un montón ya no han decidido para ir. Y bajando la municipalidad de esta zona y tener un apoyo tan mínimo que les hiciera desalcanza para dar un apoyo. Para mí creo que así como hay proyectos para todos los que se han trabajado en el hospital no hay apoyo. 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 Por eso también se han trabajado en el proyecto para que se han trabajado en el estado que tenemos que hacer calidad de agua en los playes que vivimos en la mesa que tienen más comercializados. Y las hemos enviado a salirnos en los trabajadores que hacen los trabajadores. Claro, la certificación que nos invitas. Yo tengo cuatro datos para que en base a esto puedan presentar las ideas de ellos que puedan apoyar los trabajadores que están hablando ya son felices. pero la sociedad es la efectiva y no es toda. Ya, mira esa idea el año pasado la tuve lamentablemente ¿por qué digo lamentablemente? Porque dije bien hay está el capital está el capital están las personas que quieren hacer este tipo de proyectos se aprobó una cantidad de proyectos pero nuevamente gana la política gana ciertas personas que porque no eres no tienes un estatus fijo allí cogen ese proyecto y se aprovechan de ese mismo dinero eso es por eso que hay que tener mucho cuidado ¿a dónde va a ser ese proyecto? esa idea se tenía de que hagamos hagamos este tema de lo que es extensión este es lo que se ha tenido que trabajar es proyección social y extensión universitaria TANDA la OPT lo ha estado haciendo ¿cómo lo ha estado haciendo? y ¿cómo estos proyectos han sido presentados en las municipalidades? eso se ha querido hacer en Boquegua con nuestra universidad pero ha habido ciertos intereses que yo ya desde ahí yo corté ¿no? pero es que es la realidad entonces me doy cuenta que hay que buscar otros caminos ¿no? considero yo disculpe que ya la persona es que ya como dice no es el lado de la universidad ya considero yo y es para otro tipo de temas y siempre continuaba la constitución siempre queremos hacer realmente que se debil una constitución sin civilización exacto es que ahí viene el tema cultural el choque cultural que hay todo pero que desde ahí la constitución es que hay niños hay niños que están aquí son las de el tiempo es muy difícil eso no es una situación ¿no? eso todo conmigo es una buena base para que sea un tema que escribe el medio de a los aportes el tema que cuando sea papá parte de una solución nosotros le llamamos ya miren hay para eso implementar en la hay hay ciertos factores que has mencionado pero para responderle la señorita por ejemplo ¿qué pasó en Brasil? tuvieron el mismo problema que las familias reciclaban todo mezclaban todo pero entonces es que iniciaron la primera etapa para su cambio de educación ambiental que hicieron todas las casas tienen su bote de basura lixo orgánico lixo inorgánico o sea basura inorgánica basura orgánica la casa que no tenga multa en su DNI así fue así fue ¿no? y es por eso que se multa cada casa que no tengan eso porque vienen los catadores los recicladores y toman ah este es orgánico ya sabemos que seguro lo necesitará no lo necesitará bien pero el orgánico si me lo llevo ¿no? o bien había una ciudad que estaba experimentando una cosa la ciudad de los sin semáforos ya y la otra que estaba cumpliendo lo que es papel netamente y netamente cartón ¿no? muy aparte dentro de lo que es este lixo orgánico y inorgánico estaban haciendo esas subclasificadores para ayudar al catador entonces ¿cuánto duró o cuánto ha durado esa transformación? más de 10 años para que haya un cambio para que haya un cambio entonces si lo vamos a ejecutar en Camperú poco a poco pero no no hay que decir ya que se demoran 10 años no sino que hay que dar la consistencia hay que seguir persistente ¿no? ahora lo que dice su compañera me gusta mucho el enfoque que le están dando porque dije en pandemia ¿no? vine de Piura vine acá y me voy a quedar y dije ¿qué voy a hacer? porque yo no me voy a quedar con los brazos cruzados ¿no? aparte de estar en UNAM dije voy a crear como coordinadora de la red internacional de productores ODS Perú voy a crear un curso lo que es líder peruano ODS lo creé hice la convocatoria nacional donde ¿sabes quién estuvo más interesados? desde claro de los 7 hasta los 18 años fueron los niños con sus papás entonces me llegó la sorpresa de cómo qué importancia ha afectado o ha reciclado ahí mismo que todos los autos de estos niños estaban puntuales no les voy a mentir estaban puntuales con sus papás ahí al lado en plena pandemia entonces me gano y dije a ver ¿qué sistema curricular podría ejecutar allí si estamos en virtualidad? si son niños de 7, 8 y 10 años que me tocó bien entonces trabajemos con la ADP o el STEAM o bien la gamificación que seguro ustedes lo habrán ejecutado lo han desarrollado en sus universidades o algún tipo de de presentación en COVID por medio de la pandemia gamificación extra por medio del juego se aprenden todo este contenido yo les puedo mostrar todo este contenido de 100 páginas en un juego y se lo aprenden porque es así la memoria de la mayormente del ser humano relacional así fue que la educación ambiental en LBR en China en la malla curricular si está déjame decirle que si está yo lo he visto lo están ejecutando no no lo están ejecutando y cómo voy a querer que Perú tenga un análisis una gestión ambiental si tampoco las empresas las tienen si no estamos no estamos vinculados el tema de educación ambiental desde pequeños alguien me enseñó a mí a hacer un reciclaje desde pequeña hace 10 años no hace 20 años no tengo 30 tengo 30 con mucho orgullo ya nadie me enseñó a nadie le enseñó cómo fue entonces qué fue de mi educación si nosotros estamos buscando la ODS 13 con la ODS 4 educación de calidad es que los niños tienen que trabajar por un modelo educativo mejorado Perú lamentablemente yo he hecho ese análisis científico gracias a un paper yo soy investigadora sí yo hago papers de lo que es educación educación ambiental y el tema de mejoras en estrategias ambientales en mí todo eso yo me evoco y hago el análisis entre países gracias México porque ellos nos abrieron las puertas y hacemos la comparación y a ciertos colegios puntuales norte centro y sur cuánto de cumplimiento estamos desarrollando la ODS 4 sí TACNA es uno de los mejores sí sí pero en base de un examen PISA ese es el más básico ¿no? pero hay otras otros modelos educativos mucho mejor yo he visto el modelo educativo acá con respecto a educación ambiental de desarrollo sostenible déjame decirles que es bien pobre demasiado pobre díganme algo sí bien simple ahorita estamos en esta generación bastante actualizada ¿no? ¿ustedes saben solucionar sus problemas? ¿o se agobian o les afectó la pandemia por eso la ODS 3 con el tema de que hay este departamento tiene mayor suicidio ahora la juventud no puede no puede lidiar con problemas se mueren así así crudo ¿no? ¿podemos solucionar entonces la educación ambiental aquí? ¿podemos solucionar nuestros problemas de educación? si no saben solucionar sus propios problemas ¿cómo? entonces las autoridades veo reflejan mucho ¿no? exacto no puedo solucionar los mismos ¿qué voy a hacer con los demás? un líder se necesita un líder para líderes no es que se crean o nacen así sino que se van transformando en el camino es por eso que creé ese programa líder pero no ODS versión 1 niños que ahora voy a llevar a jóvenes y a técnicos y a ingenieros con el apoyo de Colombia y México que ya aprobaron este proyecto netamente con los 17 objetivos de desarrollo sostenible como el tema ambiental ahí está que para mí como ellos lo concilian claro sabemos que el tipo desde niño ya sabe manejar si están pequeños exacto es de cuánto cuánto cuántos están y qué debe de analizar y no simplemente agarrar y más y tal vez uno de estos a lo mejor no se dio la cuenta y ya una de grasa ¿no? ¿no? Entonces por el dinero de que muchos profesionales así que digo como conozco muchos temas en su caso que no saben qué va a asignar ¿no? Muchos gastan más de lo que ganan y ahí está uno para los que hace un gran problema exacto tengo que hacer ciertas cosas a ver y hacer yo considero muy grave es lo que el profesional a poco acá está no sabe manejar no sabe invertir no sabe la utilización y no sabe la utilización por ejemplo con un tema muy importante que a lo mejor muchos que también se encuentran pero el que no tiene inscripción pero el que cree que la capacidad no soy creo que no porque las posibilidades sabemos que hay posibilidades que no lo visionamos correcto con meditación y la capacidad para poder ver son bien los capacitar los que estamos allí tenemos mayor opción y mayor su habilidad de maestro o posibilidades que no la tomas así es correcto pero mucha gente que no lo toma aquí ¿sabes? en mi último curso del doctorado de ciencia de educación hablamos del tema de la educación financiera y ese fue mi tema me acuerdo que expuse y decía había universidades no necesidades presenciales sino virtuales y decía nosotros queremos tener ese modelo de cómo buscar una disciplina financiera cómo haríamos porque Perú justamente tocó Perú Perú tiene demasiados recursos hay una gran cantidad de recursos acá pero no lo sabe administrar hay ciertos aspectos que tenemos que ir cambiando ¿no? es por eso que lo de ese tres salud y bienestar ¿cómo hacemos para que haya salud ambiental? ¿se han escuchado? o bienestar por medio de la naturaleza que lo hacen los mexicanos que me sorprende ¿saben lo que hacen? a mí me sorprende y yo les voy a cada vez que una persona está muy triste muy triste van al parque y abrazan un árbol o se sacan los zapatos para sentir porque esa es una educación también naturalista es parte de a ver imagínense que esto lo hacemos en Moquegua ¿tú crees? nos creerán locos es que hay un contra paradigma tenemos que transformar cosas tenemos que cambiar y al menos yo sí tengo bastante fe en los ingenieros ambientales porque ellos desde ahí me abrieron el tema de lo que es desarrollo sostenible ¿no? no solamente es disgregar procesos sino que se quiere buscar una mejora es por eso que las investigaciones en el tema ambiental tienen un fuerte una fuerte respuesta como también la educación ambiental yo les contaría que en Cuba la semana pasada en Cuba tienen esta tendencia del tema de educación ambiental quieren escuchar otras propuestas de otros países así sean semi desarrollados o en proceso desarrollado ¿no? 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 el juego estamos hablando no es la misma como el impacto de nuestra vida claro que inicia la la probabilidad de lo que es general ah bueno es que caminar con los amos los pies que se le va a los pies la pierna es prever que concierna a la humana muchas cosas positivas es imposible que la verdad tan personal que el hombre que el Estado no y también el día de la humanidad si es es impactante ¿no? yo les digo algo en el tema de desarrollo sostenible para que ustedes lleguen hasta acá habrán han hecho saben que han hecho ¿cierto? aparte de investigar de interactuar de buscar que quieren mejorar han hecho un gestor de conocimiento en sus propios cerebros han buscado mismos para entender los principios de cómo se desarrolló el tema del medio ambiente gracias al marco conceptual de desarrollo sostenible que ahí ustedes seguro lo han escuchado de las organizaciones de Naciones Unidas nació y parte de allí son 193 países que estamos comprometidos sí o sí en medio ambiente no va a haber un país que no esté comprometido al menos Perú sí está totalmente multado porque no avanza no avanza y como yo lo sé no sé si ustedes habrán visto en sus en sus este sus separatas el instituto no sé y el NI a ver espérenme yo lo puse por acá pues hay mucho que hablar a ver espérame espérame acá está en la página 74 no sé si está les tiene que parecer no lo han puesto estos estos son los instrumentos nacionales de desarrollo sostenible después del break ajá este esta imagen que ustedes lo van a encontrar recién ha sido extraída desde el día de ayer a las 10 de la noche esta es la información real de que solamente tenemos 127 sobre lo que es 248 en nuestros nuestras metas nacionales son 240 perdón 248 metas que tenemos que cumplir en Perú y solo tenemos 127 en cada indicador miren cómo está lo de ese 13 hasta un 25% de cumplimiento dónde están los paneles solares que tenemos que aprovechar de la radiación de acá de Moquegua yo me imaginaba ah no pues Moquegua la radiación tiene un gran alto radiación solar perfecto entonces yo entiendo que voy a llegar a Moquegua a ver casas llenas de paneles solares paneles solares dónde están digo yo dónde están no entiendo dónde está el aprovechamiento energético o DS7 energías asequibles lo encuentran Puno y eso es algunos dónde está el tema entonces de gestión ambiental aquí yo me hago la pregunta dónde están los ingenieros ambientales o los representantes ambientales o los promotores ambientales o el ministerio del medio ambiente o sea no estoy hablando mentiras esto si ustedes van directo al INI si lo conocen Nacional de Estadística Informática todos esos datos esta captura es desde ayer solo ayer o sea tenemos un gran compromiso si lo que me comentaste ¿no? va a tomar tiempo si nos va a tomar tiempo mira cómo estamos al menos yo supongo que habrán visualizado en las empresas en las propagandas en las radios en la televisión de que ahora se está buscando la igualdad de género ¿no? yo lo he visto mucho ya cada vez montón gran cantidad de carteles que si una mujer puede ser operadora que si una mujer puede ser el papel de papá o sea diversos papeles ¿no? ahora yo lo veo más BBVA que está ahí ya potenciando ¿no? así como va potenciando la igualdad de género ya va a ir potenciando lo que es acción por el clima porque las ONGs quedan hasta ahí y eso no nosotros no ganamos nada pero va a haber un momento que se van a dar cuenta y creo que ya se están dando cuenta que el 2024 va a ser un año catastrófico no es que estoy así como el chino el científico chino que se volvió ya bueno se fue de sus cabales ¿no? pero no es que estoy hablando incoherencias el chino tampoco es cierto ¿sí o no? ¿sabían que íbamos a tener huracanes por una insegabilidad ambiental? sí ¿sí? ¿síimos con las islas de plástico? sí y ya no muchos quieren ir a ser voluntarios ya no quieren porque solamente están preocupados en su propia vida como lo dijo su compañera solo quieren de su casa hacia adentro nada de afuera si no hay empatía que es lo que mucho nos falta la que es parte de la axiología de la educación o sea no hay una disciplina no hay un cambio para Perú no estoy hablando no veo claro que sí claro que sí sin dinero para un ser cuando el tenido cumplimiento de trabajar en el mundo pero no les importa no exacto reducción de personal la pasada el año pasado no hay un problema 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 de dinero no hay un problema que es que hay que gastar con esa plata no como un niño porque la gente está desde los profesionales se contratan para la educación de esta la educación nunca han estado los señores de la educación en esa época hasta donde ellos eran 30 los señores que acababan de la educación están ahí no por el hecho de un reciclado no por otro fin y el reciclado es una pantalla que ven luego por la educación hay un ala o están comprometidos como dice la compañía que la después de estos actores no en el tema político estamos juntados por el tema político eso es lo que voy así es mira es tan cierto lo que dices porque yo tengo un colega que es de la RIPO de RIPO Perú Moquegua y él está también apoyando en lo que es segregación de la fuente y me dice no, no puedo estar ha habido reducción de personal no les interesa no quieren buscan su propio interés es por eso que por eso les digo que este año 2024 tenemos el deber en julio el 10 11 de julio que los representantes de cada país tenemos que firmar el convenio y con un proyecto aprobado con la empresa que tenga diversos sedes o una gran cantidad de dinero que apoya a la ciudad o a Perú con la gobernadora para exponerlos ¿no? y comprometerlos a trabajar si no cumplen habría una sanción desde el tema de la embajadora vamos a ir a Argentina a dar esta exposición vamos a ver cómo nos va vamos a ver cómo va este proyecto bueno ante esto por ejemplo necesitamos ese tipo de personas que quieran hacer un cambio si yo ya veo que va a ser todo lo mismo ¿qué voy a hacer más? no voy a poder hacer un cambio pero de que Perú tiene que asistir Perú tiene que asistir ¿no? ahora me dicen anda con la presidenta de Perú miren a mí no me gusta yo voy a ser bien sincera no me gusta la política pero es lo que estamos ahí ¿no? yo sí lo que quiero es un cambio un agente por ser agente de cambio ¿no? un cambio con los proyectos no solo mis proyectos proyectos de los que desean se expone se trabaja porque a mí siempre mis proyectos que he trabajado no he sido sola nunca he sido sola mis proyectos son trabajos colaborativos yo no no lo voy a no yo no más no voy y tiene que ser con todos así no si no no lo voy porque como hemos llegado a esta designación es con un trabajo colaborativo gracias a eso hemos publicado un libro reapertura de escuelas durante el COVID-19 que eso fue un análisis de investigación que fue publicado y ahorita está en Cuba ¿no? me alineé mucho en Cuba pero ahora viene la comunicación ¿qué proyectos va a servir? ¿cuál es tu punto estratégico? hay que exponer en la comunidad hay que hacerlo porque gracias a más personas nos dan más ideas consolidamos más la información pero si yo me lo guardo sola yo no sé ¿qué voy a hacer? el dinero los intereses políticos no va a pasar nada es por eso que que hay este tipo de eventos que ustedes ya lo han visto lo han visto por por TikTok lo han visto por por televisión ¿no? el crecimiento verde la quinta conferencia ministerial del medio ambiente organizada en el 2005 en Corea del Sur ¿no? ustedes seguro que están pendientes lo que pasó el año pasado en Nueva York ¿no? la renovación de los convenios la protección de los de los humedales la protección sobre el tema político ambiental entonces hay que estar a la vanguardia hay que estar actualizados y qué proyectos se van a generar han escuchado supongo el hidrógeno verde que en Chile ya lo tienen pero hace años ahora ¿cómo llegamos que se inyecta acá a Perú? investigación entonces el crecimiento verde debe entender como una herramienta que permite a los países transitar hacia lo que es el desarrollo sostenible a través de una eficiencia yo les comento que como todos los proyectos hay victorias hay fracasos pero por eso no me voy a limitar estaba un proyecto con un ruso ¿no? que ya llegó acá que este estos investigadores con otros colegas más ahí está el edificio de la UNAM lo han visto que está grande moderna y todo ¿no? ahora hay una gran cantidad de energía que se utiliza pero ¿cómo hacemos para que sea una energía limpia? nos han donado 10 paneles solares están ahí tirados no se hace nada ahora hay que hacer un análisis cuantitativo de calcular cuánto podría jalar lo que es los paneles solares para generar una energía limpia ¿tú crees que nos aprobaron? no es que ahí viene el detalle hay ciertos intereses ya esto vas a necesitar tanto ya tú tú damos yo creo que sí hay una dejadez hay tipo de persona hay una dejadez pero hay otras personas que sí quieren hacer algo pero no lo sé es por eso que yo les digo que siempre luchen busquen los proyectos hagan sus proyectos con temas de los enfoques ambientales ya sea para cualquier empresa minera o cualquier empresa de construcción o cualquier pues municipalidad una vez me ponió desde cerca donde sea algo por ejemplo en el centro que yo he visto las partes y tengo si sale negativo o no negativo o no me acercan yo no tengo de decir la mejor que yo tengo aquí no acercan pero si lo tal no se da puede hacer es una cerca pública que está conmigo la ley 2444 y la ley son administrativas ellos no son una cláusula extraterrestre que no o es ni ente claro porque para mí están haciendo bastante a punto de autoridad porque yo no hago la oportunidad y tratan todos los consejos que se dice he podido ver estos proyectos son bien para cuidar a los seres pero hay presupuestos que tiene que devolver el presupuesto que no se hizo todo que no se hizo todo y que hay proyectos ah bueno exacto eso también la verdad parece que fuera autoritario que no respeta no hay un debido consejo para nada para mí para mí eso no es la culpa es un poco de autoridad mira ahí hay dos temas un interés como repito política cuánto dinero que hay para ejecutar los proyectos en investigación una gran cantidad y que está ahí congelado y los proyectos que son aprobados ni idea ni opinión que dar ya ese es un punto que eso va a pasar y seguirá pasando hasta que cambien la comisión que ya fue cambiada vamos a ver cómo sale ahora ahora hoy en día ese es un punto otro punto es que he visto en universidades de Lima y del norte que yo pertenezco el comedor hacen residuo orgánico y sus propias ¿no? invernaderos y ahí dicen invernaderos pues nuevamente la cosecha yo me digo y pregunto ¿por qué en la UNAM no se hace eso? ¿o por qué instituciones? ¿o por qué no? como repito en la plaza de armas de acá en Moquegua ¿dónde está la administración o gestión ambiental de las municipalidades? como les decía ¿no? a las que han llegado esta tarde ¿dónde están los muros sostenibles? en Colombia que fui el año pasado cada universidad que ha estado asistiendo sus muros sostenibles en los parques públicos sus muros sostenibles o sea ¿qué cambio? es porque como me dijo la ingeniera ambiental es que hay una educación ambiental y si no hay a la mala pues la multa ¿pero hasta cuándo vamos a hacer? yo creo y pienso y sigo pensando que el trabajo colaborativo es importante si personas se unen y concursan en ciertos proyectos en ciertos concursos o financiamiento que ahorita vamos a ver yo creo que podría haber un cambio y hace poco concursé para los proyectos representativos acá de Perú ¿no? llegamos al décimo todavía puesto claro como primera vez que lo he hecho para mí me gusta ¿no? no voy a llegar a decir que de primera vez ya no entonces es así que nosotros como gestores ambientales necesitamos incentivar las buenas prácticas díganme ustedes ¿ustedes han dado una buena práctica? ¿han dado alguna solución a alguna empresa a una institución? si es así compártanlo porque es bueno y es bueno porque yo como repito eso me ayudó mucho el tema de lo que hicieron en Cusco para hacer un guánuco y así fue bien vamos a un break creo creo que ya amerita sí ya vamos a un break de 10 minutos para que puedan en la cárcel y todo ¿cómo? ¿es un break? no sí a ver búsquenlo por favor son de cimpa si no ahí esto está nuevo la página 11 la página 11 1, 2, 3, 4 yo digo 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11 es el de Lana yo ya dije ah la página 11 fue que podría decir el 4 de la 11 la más la página 11 ahí ahí está sí está sí está no vale bueno ya estamos sobre ahí cualquier cosa no sé la página 11 no sé la página 11 a ver cuál es a ver yo puse en la diama sí mejor reiterado porque yo este este fue el anterior y esta por ejemplo la página 11 eso que necesita ya pues actitud actitud porque la actitud ya la tenemos ¿no? ahí está ¿cuántos acuerdos tienen que pasar para que haya un cambio? no lo sé pero ahí está como dice la agenda 2030 de desarrollo sostenible somos una generación de acción y lo que queremos son hechos acciones acciones si no no puro palabrario un político un político no somos o alguien que no sé que se inclinó en la política está aquí ¿no? puede que sí pero necesitamos acciones si no no estamos en un círculo vicioso entonces en instrumento nacional de desarrollo sostenible la economía verde entonces me pongo a pensar digo yo este emprendimiento de las empresas de reciclaje hubo una transformación en la educación financiera sí o no sí mezclado con el tema del medio ambiente estoy diciendo dos cosas dos dos objetivos de desarrollo sostenible en una para generar una comunidad sostenible se dan cuenta ODS 13 ¿no? ODS 4 para las finales un ODS 17 para las alianzas para los objetivos es por eso que las empresas todas ellas fomentan y cumplen ¿no? los convenios el crecimiento verde como un eje articulado y integrado de las políticas ambientales lo que les dije de las empresas de reciclaje claro que tienen que cumplir con estos ejes y estas políticas ambientales que están debidamente pues supervisados ¿no? dependiendo en este caso fue ya en las municipalidades acá también tendría que ser lo mismo ¿no? Lineamientos para la gestión integrada del cambio climático ¿qué es un cambio climático? ¿quién me lo puede decir? un cambio un cambio un cambio es un cambio una variación una alteración ajá y es 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 normal por ejemplo que haya nieve en Egipto han escuchado las noticias ¿no? es normal hay una alteración que está pasando ahorita por el medio ambiente ¿por qué será? por las emisiones ahora si yo les quiero poner el reporte de emisiones de Perú por Dios no terminaría pasaría más de las tres horas para explicar y es que sí me pasó ¿ya? es demasiado ¿qué hacemos para las contaminaciones acústicas? ya nos llenamos de bolsillos con el tema de las investigaciones ¿pero dónde están las prácticas? es por eso que se inició un programa gracias a la ONU por medio de convenios que lo voy a mostrar para ejecutar este tipo de proyectos a las buenas prácticas para así evidenciar esta reducción de contaminación acústica pero para eso yo tengo que entender los principios se basan en el enviamiento por ejemplo que un proyecto para lo que es cambio climático haya sostenibilidad ¿qué es sostenibilidad? ¿quién me lo puede decir? la sala virtual también puede participar ahí está cambio de temperatura dice Anguello ¿qué es sostenibilidad? ¿y cómo hacemos que ese proyecto sea sostenible? ¿y qué diferencia hay con la sustentabilidad? ¿han escuchado? sostenible ¿sostenible? Sí creo que entre comunes es una realidad que es un del estado de la de la transversal lo que me pregunta es que sostenibilidad en el tema por ejemplo de los presupuestos santos los recursos naturales no realmente nos van a hablar de las cosas así es así es la mina se agota no, ahí sí yo voy a reclutar de los recursos culturales porque no crecen no, no crecen por eso porque creen todos que ustedes tienen una niñera cuando saben que yo quiero comprar cualquier otra niñera es decepción, no porque ellos tampoco tienen su visión que tienen una niñera que están siendo locas para poder determinar ¿cuánto vas a hacer una fecha diga a un fin de semana? ¿a dónde vas a poder la gente conmigo en su visión? ¿por qué? ¿no? si quieren que caiga sin puerta hasta más que voy a decir que yo en la casa final ya el tiempo si es claro porque hay gente en zonas aledañas hay una colocación de tierra de lina ya creo que es un momento que es un momento que es un momento que es un momento o sea estamos con la etapa de nuestro minero en la prefactibilidad la factibilidad el cierto ello ¿no? para eso en la parte de la etapa de la prefactibilidad hacemos un cálculo por parte de planeamiento ¿cuánto es la vida útil de una mina? por ejemplo en Anglomérica si no me lo recuerdo tiene entre 50 y 60 años no recuerdo muy bien ahorita después de esos 50 no pues no vamos a dejar de mentir que tiene reservas se puede quedar más pero se actualiza la licencia ambiental ahí viene la problemática con las relaciones este relaciones comunitarias pregunto ¿cuántos posgrados diplomado de especialización de relaciones comunitarias hay acá? en Perú solo hay una y es gerencia social en la PUP porque yo lo he dicho porque también ya terminé mi doctora quiere estudiar nuevamente porque hay que seguir estudiando y es así no hay y es porque me enfocó me enfocó mucho porque hay un desarrollo sostenible que se aplica en las relaciones comunitarias ahorita vamos a llegar a esto ¿me da cuenta? todo está relacionado persona economía ¿no? la persona que es social la economía la industria ¿qué faltaría? medio ambiente ¿recuerdan las tres esferas? no las tres esferas ¿cómo se relaciona tanto la economía con lo social? ¿qué podría aportar la economía con lo social? ya dejemos lo que es lo de C1 hambre cero ¿qué pasaría si hay inyección económica para generar una educación ambiental medio ambiente social y económico ese proyecto podría ser sostenible sostenible ahora ¿cómo es la diferencia de sustentable? ¿cómo hacemos que algo sea sustentable? la financiera ¿no? economía donde aporta más a la economía es por eso que los proyectos en desarrollo sostenible necesitamos la sostenibilidad la transversabilidad el enfoque ecosistémico ¿no? el enfoque territorial más que nada ¿no? lo que es la lo que es la lo que es gestión de resultados yo les mostraría mi proyecto todo eso tuvo el gestor de costos ¿cuánto me va a cobrar? ¿cuánto me va a gastar? cobrar y gastar porque necesito también otro una subcontrata para hacer una limpieza de un bofedal de esos bofedales impactados por la industria minera que los últimos han escuchado entonces yo decía ¿cómo hago para las relaciones comunitarias las comunidades que están ahí en la mina ¿cierto la mina? aporten y nos favorezcan el desarrollo sostenible bien los contratamos hacen la empresa hemos ejecutado termos entornos ambientales sociales y también culturales las relaciones comunitarias eso se necesita ese tipo de proyectos ¿no? pero cumpliendo estos principios si no no se va a poder ahora en lo que es la estrategia nacional del cambio climático aquí algo más específico es el instrumento que se podría ejecutar como un gestor integral de cambio climático o sea facilitar la acción del estado al nivel nacional a largo plazo creo que lo dijo al inicio ¿no? el plan estratégico de desarrollo sostenible ¿cuánto tiempo es? ¿para cuántos años será? ¿cuántos años se tiene que modificar? el que mencionó al inicio ese plan estratégico que lo trabaja así es está ahí pero ahora ¿cómo podemos visualizar el cumplimiento de esta? hay una oficina pero hasta ahorita no he escuchado mucho y acá hay Moquegua y imaginar si este Moquegua es pequeño porque es pequeño en comparación de otros departamentos que he estado créanme hay un choque cultural aquí mismo en Perú yo que voy y vengo del norte si alguien va a un salud a una posta es para morir nada más nosotros ya sabemos eso nosotros ya sabemos ya de ley ya de ley porque nuestras filas para una consulta son cuatro días hay una segregación de fuentes una segregación practican una acción ambiental peor pero acá al ver acá es otra cosa están o sea poquito mejor muchísimo mejor no la verdad es que están demasiado mejor comparado con otros departamentos de verdad en comparación a otros departamentos en comparación a la realidad del Cerro de Pasco a la comparación de de Piura en comparación de Lima que también es tú o de Guano digamos hay bueno por esa parte sí me sorprende totalmente cómo hay hay este empresas o entidades que han facilitado esta esta acción de un desarrollo sostenible para para los hospitales ¿no? para las postas porque yo yo visualizo ¿no? veo qué tan cumplimiento hay en las instituciones públicas hablo de eso no está hablando de las clínicas algo privado algo de las de las nacionales imagínense bien dice así instrumentos nacionales de desarrollo sostenible eso sí lo tienen que tener bastante marcado al menos estos son los principios marcos de política las primeras páginas han sido toda una cantidad de leyes y políticas visualizado sí hay instrumentos de planificación una gran cantidad de planificadores que pueden desarrollarse yo les he mencionado una de las más prácticas en el instituto nacional de estadística ¿no? han visto los indicadores que ustedes han ampliado allí vean de cada vez en este caso enfocado a su ambiental o de ese 13 y van a visualizar cada su indicador cuando se cumple en qué año en qué departamento y las cifras del exe que ustedes pueden interpretar esa información se tiene que ir analizando y haciendo el gestor de conocimiento y el análisis con la gobernanza en este caso les toca Moquegua ¿no? para poder incentivar qué ciencia qué trabajo se podría trabajar allí y qué financiamiento ahora vamos a hablar un poquito de lo que es los temas presupuestales ¿no? Sí Ajá está bien levantado Sí lo peor de todo es que no solamente el sistema liberal la muerte o el Estado de la Comunicación que nos ha llegado a comparar de listo de listo de listo de declaraciones del Estado que por qué puede que se le está buscando y se le ha dado a la misma imagínense hasta ahí lo peor de todo en la clasificación socioeconómica que con la que el sistema no puede que la paz no debe calificar pero uno también fue aquí ¿no? el punto que aquí es todo así pero lo con todo ellos no son de marcha ¿no? Bueno y lo han logrado pero en el caso de que que no no tan postura pero ellos han de postura con crisis que ya no es importante ¿no? que ahí está desfavoreciendo y creando inflando realidades super benícimas para las mujeres ¿no? y todas las 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 sí así es mira en servicios como salud ese es mi ejemplo ¿no? pero hay otros servicios que acá he visto por ejemplo en las expansiones e invasiones veo ese crecimiento de la pobreza me pregunto ¿cuántos al ¿cómo se dice albergues hay aquí? ¿cuántos hay? no para niños no Boquegua no no hay solamente he escuchado Belén ¿no? mira siendo esa entidad hace un desarrollo sostenible porque también fuimos a darle la exposición solo hay uno entonces mira la cantidad de de proyectos para para seguir fomentando la la esa educación ambiental ¿se das cuenta? ahora ese 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 índice por cápita recuerde la pandemia ¿ustedes recibieron el bono? ese bono por recursos y después cuando me doy la sorpresa Moquegua no tiene pobreza que raro yo veo para pobreza hay cositas que sí pues no por ejemplo de salud porque de verdad sí y respetos porque allá te juro que es para morir de verdad no hay nadie que yo he escuchado que se haya sanado ¿por qué crees que hubo más muertes en el norte que en el sur? ya se cuenta no, no, no quizás puede ser por la cantidad de población quizás ¿no? porque Puno es más grande ¿no? todavía entonces veamos ese tema también pero ahora lo han inflado demasiado sí sí no más no ajá pedimos que nos diga la empresa que nada cuánto había donado a la empresa de licitación una dilanza de licitación nunca jamás no lo hicieron lógico porque no se explica la empresa que era por ejemplo donar una caja de mascarillas que son 50 mascarillas pero no es la empresa del mercado ¿no? eso lo así es así obviamente está pasando ¿no? las donaciones entre donaciones y donaciones no sabemos en qué va a todo esto seguimos ¿no? seguimos y seguimos pues este buscando ese tipo de financiamiento ahora las instituciones financieras de desarrollo ¿no? la proporción de financiamiento a largo plazo puede ser proyectos para largo plazo o corto plazo ya salió la convocatoria de los embajadores de promotores ambientales acá que es organizado por anglo que a ciertos voluntarios ciertos personajes aceptan ese tipo de proyectos los estudian los analizan y bueno dan ese financiamiento ¿no? yo he escuchado eso no lo he participado todavía como para darte un alcance mayor ¿no? ahora así necesitaríamos también que tanto la gobernanza o tanto la municipalidad se incentiven como lo que dijo su compañera ¿no? esa motivación sería la más viable pero ¿dónde buscamos financiamiento? si ustedes les preguntan a ver queremos hacer un proyecto ambiental ¿qué instituciones financieras están aportando para el desarrollo? ¿las conocen? hay una ¿no? los fondos dirigidos las embajadoras también hace poco yo estuve en una ONG hasta Talento que se trabajaba con la embajada de Israel hicimos un proyecto un análisis de un pueblito ¿no? de Ancash y se visualizaba qué cantidad de instituciones educativas tenía la región Ancash y se visualizó cuál era la más pobre la más pobre de eso se hizo un análisis qué cantidad de packs digitales se necesitarían cuál sería el personal para asesorar al profesorado cuál sería el mantenimiento y todas estas se iban a pues si teníamos que ir a Lima a presentar mira la embajada de Israel quiere aportar en Perú bien este es mi proyecto quiero enseñarles el tema de ambiental pero por medio de lo que es el tema de virtualidad perfecto hago esto hago el el análisis financiero el estado financiero cuál sería lo que va a aportar en algo la institución o nada en este caso no apoyamos en nada solo necesitamos esto esto porque está en esta categoría de pobreza ahí ya terminó la mina en esa región porque hay tanta mina todavía bueno entonces gracias a esas embajadas a este tipo de instituciones financieras también nos ayudan pero ahora viene otra contra un problema qué pasaría si la región está llena de minas y de gran minería como Moquegua por eso y es que va a haber dos más todavía les cuento solo queda para no esta realidad porque eso no es nuestra realidad lo que está pasando en Angash para no esta realidad que estamos en Moquegua los convenios ¿no? que se van a respetar para lo que es los concursos de proyectos de desarrollo sostenible solo así eso les digo porque en la mesa de diálogo lo está está comprometido es que también muy aparte que nos den el porcentaje de mano no calificada y calificada y que los monitoreos a agua ambiental es que hubo un programa Next Agua que fue de Venezuela han ganado un proyecto pero porque han incentivado algunas empresas para que puedan aportar y ejecutar esas campañas yo también participé allí yo dije y esta idea ¿por qué no nos hacemos acá? Moquegua hablé con anglométrica porque Sauter hasta ahorita no escucha vamos a ver todavía vamos otra comunicación que vamos a tener decimos ¿por qué no hacemos una campaña de sensibilización de aguas? no, que ya la hacemos pero yo no he escuchado la radio no he escuchado mucho en redes de que indiquen bueno el día de mañana o pasado mañana vamos a hacer monitoreos de aguas los que desean participar ven ¿han escuchado? habrán habido invitaciones solo así ¿no? solo a sus conocidos se dice y ya y ahí viene el tema el problema que hubo en el acta el comité tal no aparecen solo están dos tres ¿dónde están? ahí viene el detalle ajá de ruido pero al final no la reformación para que yo se ve para que yo se ve casi no es posible yo se ve por ejemplo bastante ¿no? por ejemplo de que yo no veía que la gente que tiene que ver claro ah eso sí en el interno no sé realmente lo que te dio pero yo le dije ¿qué cosas pasaría traerlo? y le dije si hay este problema ya pero nunca tenemos los que no mostrar pero nunca lo hice nunca lo hice tengo mucho que desear es una empresa privada en la que no se ve todo eso y los ciudadanos son los que van pero los ciudadanos son las que se dedican a veces nada más lo hice pero realmente ellos van a ir a hacer la dictadura eso es el tema de una dictadura y lo llaman acompañamiento es el acompañamiento así se le llama mira estoy viendo ahorita la fecha porque a mí me llamaron en Anglomérica ayer y me dicen ¿sabes qué Elizabeth? boom yo necesito gente ¿ya? ¿para qué? para lo que es la explicación de los monitoreos ambientales del agua pero ¿eso no lo publican? no o sea nosotros llamamos y sí nuestros conocidos no es así le digo no es así tienes que publicarlo en tus redes para eso están las redes no que va a haber problemas ningún problema le digo ahí hay una ahí hay un proyecto que hay que hacer hay que hacer algo allí para que vayan todos y que no haya esa un conflicto es que ellos no no queremos conflictos ahí viene la parte de la que es relaciones comunitarias ¿ah? miren ya a ver por acá miren antes de pasar relaciones comunitarias hay un un fondo verde por el clima ese es uno de los instrumentos financieros hay lo que es los principios de la banca responsable sin ir tan lejos BBVA está haciendo campañas y concursos financieros y así como BBVA ya vienen Interbank ya poco BCP ya no están con mucho el tema social ahora vamos a ir también al tema ambiental porque ya les están haciendo recuerden lo que les he dicho al inicio ahora Perú ha reafirmado su compromiso o si no van a ser multados por un desarrollo sostenible ¿por qué creen que ahora las políticas de varias empresas se están cambiando se están transformando hay un cambio ya se cuenta en los medios en las propagandas ¿no? ya se cuenta ese cambio que se está yendo que ya bueno todo bueno aquí no hay todo hay Plaza Bea ¿no? ya no quieren este quieren cobrar por las bolsas ¿por qué creen? ¿por qué quieren? porque a mí me preguntan ¿quieres bolsa o no quieres bolsa? no yo tengo mi bolsón pues por incentivar porque ellos han construido bueno tienen bolsas así este para ¿ah? ¿pero saben por qué lo están haciendo? ¿por qué creen? ajá ajá porque el peruano no quiere gastar no quiere gastar ¿cierto? en cosas tan diminutas no pero yo me puedo ir a una hacer una fiesta eso sí quiero gastar ya dije no voy a traer mi bolsa yo estoy ahorrando ahí pues nadie quiere pagar un sol por una bolsa no pasa pero pero eso debería de empezar por ejemplo el problema contra el sol y el tema ajá ¿por qué un vehículo ojo de segunda mano haga menos impuesto que un vehículo nuevo? que en la realidad que en la realidad el vehículo negocio no pasa ni en el mismo sin embargo el vehículo que está a lo mejor insediado lo han comprado todo lo venden acá por favor lo compra 800 dólares promesa y así contamina porque que un sepa el jabón hay un que sale cuando el producto que el nuevo no sabe cuando un producto por ejemplo cuando el producto seca todo un teléfono ¿por qué creen que lo gozan y lo gozan ¿por qué? porque el nuevo se ha valorado el nuevo el nuevo se está contaminando cuando el producto es nuevo que más de un poco dos o tres años no pasa el puesto y al tercer año es un problema para los cuerpos porque ahí lo conviene el producto que deshace otro producto como el caso el de y así de cierta manera entre comillas o por lo menos relativamente utiliza lo que pero en el caso de los hombros tengo una ley que no hagan a la ley en la situación de un cuarto o más de un lado y ahora más impuesto le digo ya que es el caso tan poco ahora más impuesto es un hecho lo que no es un hecho de un hecho y sin embargo en la realidad del hecho todavía pero sin embargo un hecho sin estado incluso insonciado porque hay una contradicción de interés nada más mira ahora no sé si has visto los aire acondicionado y todos los equipos los microondas las refrigeradoras tienen una certificación ambiental he hecho ese análisis en base al informe de 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 sensibilización ambiental en la universidad y me puse con mis estudiantes vayan por toda la UNAM todas las oficinas todos los equipos busquen su sello porque hay un sello ¿no? de cumplimiento ambiental ¿no? ¿sabes qué encontramos? encontramos solo 10 de todo eso de todos esos dos aviones grandes y de todas las escuelas y de todas las oficinas ahora yo me pregunto ¿habrá cada mil? ¿y por qué creen que ahora estamos haciendo eso? ¿por qué creen ahora que están haciendo eso? para reducir la emisión porque todo equipo surge una emisión ¿no? para que estén dentro de los parámetros ambientales no es una mira cómo cómo ha avanzado ahora es algo nuevo es algo de segunda mano hay ciertas cosas que también ya entran en congruencia ¿no? pónganse a pensar al momento cuando compren algo ¿dónde está mi sello que tiene pues como protección ambiental que hay una sensibilización? sí sí ¿por qué? este informe cuando lo hice mandé todo mandamos trabajamos reportes me decía la supervisora la consultora si no hay un porcentaje de la gran cantidad de área más de un 50 menos mentira 40% mira bien bajo 40% no que vamos a pagar una multa que esto que lo otro entonces hay que sacar ese equipo y hay que buscar estos equipos que cumplan con esa certificación porque ya hay sanciones ya hay sanciones no ese ya está ya sí 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 yo porque ya hice todo el conteo sí bajo sanción al menos en la UNAM que hemos hecho todo esto ya nos dijeron no va a ser sancionada y así o sea ya tener un acumulado ¿no? de observaciones y va a llegar hasta un punto de que ya no va a haber un porcentaje de cumplimiento con el tema de la sensibilización ambiental y ya vamos un veinte por ciento no más entonces de este tiempo de este tiempo de iniciativa de inversión sostenible están siendo promovidas si ustedes ingresan a la página principal de desarrollo sostenible en la con respecto a lo ONU ustedes van a ver de cada ODS las buenas prácticas que se han desarrollado en cada país ¿no? visualicen estas redes créanme entonces da miedo abrir mi whatsapp porque a veces estamos en todo grupo cada país quiere hablar quiere decir que esto ya lo que estamos haciendo que no estamos haciendo cuando escuché hidrófono verde fue hace años ahorita que lo están escuchando ¿no? ahora ese tema de las empresas de reciclado hace años que ahora lo están escuchando la tipo de maquinaria es todo con certificación ya más años todavía es Perú recinto todavía estamos en cosas que estamos en un gran gran diferencia de años casi de 10 años no podemos seguir así ¿no? bien vamos a la parte ya de las comunidades antes de que finalizamos acá está el plan acción de en género y cambio climático no es tan lejos de la realidad lo que hemos hablado ¿no? durante estas casi 3 horas ¿se acuerdan? la buena práctica del corte de pelo de las niñas estamos generando un cambio un shock una transformación para reutilizar pero buscando la igualdad de género es por eso que hay un plan acción de género y cambio climático el plan este plan de acción es un instrumento de política pública que busca asegurar las acciones de mitigación ¿no? y adaptación del cambio climático respondiendo de manera bastante equitativa para las necesidades de mujeres y hombres ¿bien? recuerde entonces el potencial de mejorar lo que es la eficacia la eficiencia en la respuesta de Perú frente a los efectos del cambio climático y desarrollos de desarrollo sostenible así como ese ejemplo que yo les he dicho que fue real fue el año pasado y el anteaño también ¿qué acciones pueden tomar para poder cumplir el plan de acción en género y cambio climático en buqueo? ¿qué actividad? ¿se han puesto a pensar? miren es una combinación de hasta tres ODS aquí ¿se han dado cuenta? igualdad de género acción por el clima y de siempre alianzas estratégicas hay bastante que pensar muy aparte de la teoría déjame un ejemplo yo les di dos todavía uno bien bastante social y otro es más enfocado lo que es la remediación de bofedales impactados es otra buscaba igualdad de género me puse pues seleccioné a una gran cantidad de mujeres también seleccionamos y para que nos ayuden y fomentar pues este ese apoyo social y también ambiental ¿no? ahora ustedes díganme ¿cómo podríamos trabajar en una? ¿qué iniciativas se podría cumplir con el plan de acción género y cambio climático? porque todo lo que es relaciones comunitarias se va a hacer aquí ¿qué hacemos? queremos una respuesta positiva de Perú bien hay dos problemas grandes que se han visto en el instrumento aún hay machismo sí ya hay que aceptarlo hay de que no hay una igualdad de género si estamos hablando de que sí que las mujeres hay que hacer las oportunidades y los hombres ¿dónde buscas igualdad de género si no hay una igualdad? estamos reduciendo desigualdades también y ahí es un problema gravísimo que estamos ahorita en Perú ahorita 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 un problema no pero es que las mujeres están fomentando sí un cambio feminismo empoderamiento de la mujer el empoderamiento de la mujer ahora imagínense toda esa corriente con el cambio climático está difícil ¿no? un poquito a ver pero el hombre no lo puede ser no puede criar un hijo que eran cría porque es un bebé el hombre no era de la carne ya hasta un punto ¿no? ¿no? el contagio es un bloco y no es que venga ¿no? después también que la mujer tenía que ser que no como bruna como sí y que no cree ¿no? antiguamente para navegar con la que más fue yo la madre porque es cosa que es un tipo que porque dentro de vea comienzo no habla y de yo tenemos que desarrollar para poder saber qué es descartar y lo que realmente tiene que hace por un es mi goce porque el niño no va a decir de la la es entonces nosotros tenemos bastantes goces y es cierto no se me gusta pero sí he leído bastante el hombre generalmente generalmente nunca se dice nunca y nunca se dice siempre generalmente para no meter a todos con mi hombre mi claro generalmente la mujer es la persona más alta la mujer ojo se ha acostado y hay estudios que dicen que esperan que en el tiempo de COVID por ejemplo habla todos los días en esta conformidad cuantos habían fallecido a los diputados entonces que hayan acatado fallecían que 30% de valores y 30% de así es también he visto estudios donde que no están por decir que no quizás son bonas son estudios de Estados Unidos porque hormonas continúan el hombre no entonces entonces esas las cosas especialmente las dadas que teníamos podrían apoyar podríamos psicológicos la hija tiene diferentes cosas especialmente en la adolescencia que tiene muchas cosas el apoyo muchas veces mamá de papá y mamá yo creo que la mujer muy bien podría dar esa 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 de poder dar en hacer las consecuencias y aparte también la mujer es investigadora investigadora ya yo sí considero que el hombre y una mujer con el tiempo de todo generalmente también se me ha dicho en autoridad la gente pregunta porque en la mayoría hay autoridades varones en corazón mucho ¿no? en todo entonces la mujer tiene un punto más de esa de dignidad mucho más de la para poder llegar a eso yo creo que ella podría tener la la como le dicen la pero también hay dos partes ¿no? de poder hacer la realidad de una forma y de poder ver que vamos así y entonces debe que la situación sea acomodada capacitada de manera de un enfoque de manera de un expreso comunicador ¿no? Claro yo pienso de que yo hago la siguiente pregunta ¿no? de las mujeres que estamos presentes aquí ¿cuántas de ustedes son mamás? para poder entender el enfoque que tiene la señora díganme ustedes ¿quién es mamá? levanten la mano C porque se entiende la segunda y la tercera porque tenemos un vínculo pero tú crees que lo va a entender un hombre exactamente mucho como el vínculo a nosotros es que viene las ¿cómo se dice? las diferencias de opiniones ¿no? por eso que se dice hay que reducir desigualdades porque hay este problema como repito ¿no? con la igualdad de género ¿no? que la mujer es más ¿no? que el hombre es más ¿no? que la mujer tiene más vínculo porque está dentro de nosotras ¿no? es madre para ser madre ¿no? toda una trayectoria que nosotros llevamos pero está ese vínculo que puede activarse no desactivar no activarse ojo hay un tipo de mujeres ¿no? pero todas la tienen mayoría la mayoría miren ahí está ahí yo te voy a responder con la siguiente pregunta entonces ¿por qué no aceptamos a nuestra goberna perdón a nuestra presidenta que es mujer ¿no? todo el Perú siendo creo que la primera mujer la segunda no me conto la primera mujer ya bueno pero es nuestra presidenta y es la primera mujer y no tiene credibilidad es que ahí yo cuando te analizo exacto ahí va ahí va mi respuesta es en base a dos preguntas una que es hay falta de empatía de las otras personas para no entender cómo se comporta una mujer cómo se comporta un hombre el tema del género ahora dices que la mujer tiene más credibilidad mira siendo yo la mayoría claro dando he dado una gran cantidad de ponencias con el tema de igualdad de género y me doy cuenta que también la mujer va por sus credibilidades por sus acciones ¿cierto? porque no podemos no puedo poner las manos del fuego por una mujer ya aprendí ¿no? aprendemos pero yo me hay una controversia no que la mujer tiene una credibilidad es por eso que va a liderar el plan de acción de género y cambio climático pero si nuestra ahorita actual presidente es mujer yo pienso que tanto hombre tanto mujer dependerá mucho de sus acciones y ahí podemos juzgar algo ¿no? y es que es cierto es una opinión ya viene otra opinión otra opinión se respeta ¿no? pero por ser mujer ya escribí no ya no estamos en esos tiempos ahora mira porque yo me quedé ay sí mira es la primera mujer increíble cuando vi su historia ya no es increíble esto pero imagínate que en ese tiempo yo me emocioné la primera mujer seguro va a apoyar el ministerio el medio ambiente va a apoyar la educación seguro exacto bueno esa es otra cosa no fue elegido ¿y ahora? bien 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 chocante eso es un eso es para una mesa de diálogo de varias horas que hemos tenido ¿no? y yo no voy a descartar eso porque en Moquegua yo tengo una compañera de asistente social y que la acompañó en madrugada aquí en Moquegua mujeres con estado etílico y las pequeñas ambos ajá bueno pero ese es un ya entonces ese es un tema bastante largo eso sí para un café ya bueno miren acá Lisbeth dice una cosa yo también soy ¿qué será? ¿será madre? cada ser humano es diferente y no depende mucho del género bueno ese es otro otro comentario ahora miren miren hemos hablado del tema del género ahora relacionan al cambio climático el tema de la educación ambiental es el mismo estado ya 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 listo sí nosotros no estamos con el empleado cuando ya eran los niños mismos por el punto que se dio y las mayores captación fue de niños entonces en la casa todo esto es tipo al reciclar a brotar la basura a todo y luego se va perdiendo cuando llegas a trabajar en no hay no trabajan en la empatía ya no hay axiología aquí ¿en qué me refiero? a los a los principios a la ética ya fueron ya ¿han visto su magia curricular de sus hijos? ya no hay ya no hay pero al menos están haciendo la educación financiera que eso me pareció como que un paso adelante de verdad porque hay personas las he visto he podido visualizar y trabajar con ellas como veo ¿no? compran hacen hacen una mega fiesta pero sin su suelta no es eso no vendemos los terrenos los carros todo donde está la educación financiera y ya estamos hablando todavía de educación financiera ambiental ¿no? eso es otro ahora miren viene la información y monitoreo de infocarbono como dice tu información ya está ahí pero va desavanzando así no porque hay un cambio de gobierno de política y no se actualiza y hoy en día también con el tema económico es la buena verdad mamá papá trabaja y aquí hay veces muchos niños matan ¿no? es una idea y se olvidan hay veces solamente los matan a los niños al colegio y muchas veces hay que tener su padre y hay muchos niños que sus papás no aparecen en toda edad y también más en México hay directores que han subido a la fiscalía no solamente vienen a hacer la direta o a los niños que les van a buscar para que les acceden hay muchos que han sido no aplicados que les salían para que esos madres entre comillas y responsables o sea personas a reparar la direta ¿no? estos periodos y no solamente con los matrimonios y después van a dar la direta ¿no? es por eso que entonces también es un destino ¿no? claro que todo se justifica que tiene que trabajar pero también ya es el espacio para poder atender necesidades más y la secuencia porque ves que estamos acumulando los espacios del niño no algo de eso pero si imagines no hay tiempo para eso menos que no hay una importancia de vida bueno ya en el tema de la educación ahora va a haber una evaluación de padres han visto que en las escuelas particulares ya hay padres desaprobados y el niño aprobado y ahí hay una va a haber una sanción o algo así me parece eso por una parte ahora por otra parte es este de los cambios ¿no? de ahí ciertos cambios que van a emitir los informes si ustedes entran a esta plataforma al informe de elaboraciones del interior nacional de gases del efecto invernadero no están actualizados tienen que solicitarlos todavía buscarlos indagar dónde estarán porque también quise hacer un análisis pero no se pudo no están actualizados y quién sabe si son reales porque hay ciertas cosas que a veces pasan ¿no? no, no es un tiene que ser todo un elemento de transparencia y gracias a quién podría hacer eso para emitir ese tipo de informes de gases y lo que sea el más transparente pienso yo que debería ser los especialistas ¿no? los ambientales recuerden que no todos los ambientales son así ¿no? muchos de nosotros nos venden con sus firmas ¿no? así que no estamos hablando cosas que no son ¿no? bien bien bueno ya el resto es un poquito más complementario hemos hablado de casi todo ¿ya? este de agradecerles ¿no? su tiempo su participación que ha sido bastante activa me parece genial porque siempre en el tema de desarrollo sostenible es para conversar tienen material tienen todas las herramientas les he dado los instrumentos bastante precisos y ejemplos reales en temas de investigación para que ustedes puedan trabajar ¿no? en ciertos proyectos así ya sea minas así sea construcción así sea municipalidades no sé si tendrán alguna pregunta y bueno pues agradecerles solicitud ya ya sí ajá claro ese es en las semanas y mal no recuerdo dos o tres se tiene bastante detallado ¿no? este las etapas no voy a acompañarlos en todas las semanas ojo por si acá ¿no? no va a ser así tiene que ser intercalado no no pero bueno este yo no todas las semanas los voy a acompañar me encantaría pero también como repito este yo ayer he estado hasta tarde no sé si me ven mis ojos escuchados ¿sí? he estado hasta tarde hasta las 3, 4 no hasta las 3, 4 de la mañana en lo que es las reuniones con los otros países que son de otro horario ya estaba así ya caía he tenido que descansar unas 4 horas y seguir con los informes porque este tema al menos a trabajar en los proyectos de la ONU no no es fácil es un trabajo que inicia y hay que estar con reuniones y reuniones y reuniones ¿bien? hasta lunes tengo para entregar un informe de Argentina ¿bien? ya estoy ahí al borde ¿no? bueno entonces ya a lo que voy y mi mensaje final es el desarrollo sostenible en torno al tema de medio ambiente gestiones ambientales es una tarea demasiado como verán tienen para hasta para rato pero no por eso voy a decir que no voy a hacer nada sino que ¿ustedes quieren dejar huella o no dejar huella en el planeta? ¿quieren hacer algo o no quieren hacer algo por ustedes y por los demás? no entonces vamos a morir la mina sí que participe sí el estado de Cristo que no, es el falso. Entonces, todos nos ponen, ojo, que el agua es desatilizada, es acero, es desatilizada, para que la vida no se nos va a tener como más temporal, que vamos a parar con el sistema. ¿Eso es lo que se puede ver antes de o que después? Los efectos y las consecuencias que se puede dar. Ahí viene nuestro trabajo, los proyectos, y seguir ahí para que pueda salir y cumplirse este tema de las gestiones y administraciones ambientales. Recuerden, otros países, nuestros vecinos, ¿cómo están? Vayan, visítenos y vean. Tú votas algo y ahí estás ya. Multa. Exacto. En Chile, Orina, ha habido una tal vez de hilo que se corta en la escala en Chile y encima lo vamos a tomar todo. Es que esa es una parte de la disciplina, no sé más. No, 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 no. Ajá. Acá en cambio, no. Exacto. en el tema de la educación, hay un horario de reposo de base de la política, a veces la gente, que es un día, no, 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 no. Pero una multa que es pequeña, no, pues, ¿no? ¿Por qué creen que se ha crecido en la UIT? ¿A que ha habido? Sí. Pero para que ya, ya, pues allá, haya un cambio, ya. Ajá. Por eso lo han hecho. Que ha sido su poco. Espero que creen que se ha crecido también. También. Muy bien, muy agradecido por su participación.